Música Suena como un mamífero pero es anfibio, científicos descubrieron en las selvas tropicales de Colombia una especie de rana endémica con huesos verdes que croa como las cabras. Lermas, mexicano, crea con rana escura para infecciones en Batas el Instituto Humboldt, vinculado al Ministerio de Ambiente, dio a conocer este miércoles el más reciente hallazgo en el segundo país más megadiverso del mundo, después de Brasil, la Schinax caprarius. Foto, AFP Lermas, la rana que no orina durante 8 meses para sobrevivir el invierno este anfibio debe su nombre al canto que emiten los machos de esta especie que es similar al sonido de las cabras, señaló el organismo en un comunicado. Además de dar validos, esta pequeña rana tiene huesos verdes y tonos café rojizo y dorado en la parte superior del cuerpo y suele medir entre 28 y 31 milímetros. La expedición, que llevó a este singular descubrimiento comenzó en 2016 y fue encabezada por el biólogo colombiano Andrés Acosta, precisó una fuente de ese organismo a la AFP. Foto ilustrativa, Pixabay la nueva especie fue localizada en el fértil valle medio del Magdalena, el principal río de Colombia, en bosques subandinos, selvas húmedas tropicales y bosques ecotropical. De hábitos nocturnos, esta rana se ve con frecuencia en la época de lluvias. Y para regocijo de los científicos, las Chinax caprarius es un anfibio que abunda en hábitats conservados, lo que la excluye de la lista de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, según el Instituto Humboldt. Foto ilustrativa, Pixabay que hoy es tarrana, represente una preocupación menor para los científicos colombianos no significa desentenderse en su estudio, por el contrario exige un monitoreo constante con el fin de mantener la estabilidad y supervivencia, ante el impacto de las actividades humanas, añadió la entidad. De las 817 especies de anfibios documentados en Colombia, 56 están críticamente amenazadas, 89 en peligro y 85 en estado vulnerable, de acuerdo con las listas rojas de UICN. En esta nota, Chinax caprarius rana croa como cabra rana endémica descubrimiento nueva especie Colombia.